Vamos a hablarles de nuestra Feria de Salud, Vida en Salud. Y agradecerle a todas las personas que asistieron a este primer gran evento realizado por la Ticolor, el Denver Health y Univision Colorado. Más de 5 mil personas participaron de esta jornada dedicada a la prevención y que contó con exámenes de glucosa, diabetes, mamografías y hasta exámenes de VIH. Y se contó con la participación de Luz María Briseño y el Genio Lucas. Gracias a Univision Colorado por traernos los chequeos médicos para prevenir antes la diabetes, el colesterol, es muy bueno prevenir antes de enfermarnos y gracias a Univision Colorado. Gracias por este evento, estuvo muy bien, todo estaba perfectamente y pues gracias para los hispanos que necesitamos ayuda de esto, de la alimentación, de las enfermedades, de todo, muchas gracias, todo estuvo muy bien. Felicito a todos los organizadores de este gran evento, todo es absolutamente gratis, eso es muy importante a toda la comunidad. Ver el éxito que tuvo esta Feria de Salud, nuestro compromiso aquí en Noticias Univision Colorado será traer un mejor y mayor evento para que todos aquellos que no pudieron realizarse sus exámenes el día de ayer puedan hacerlo. Bueno, le damos gracias a todos por su asistencia, tenemos disculpas para aquellos que no pudieron aprovechar de algunos de los servicios ofrecidos debido a la gran cantidad de personas que nos acompañaron durante esta jornada. Por esto nos despedimos.